Hola a todos y bienvenidos a Mutaciones del Fantasma, este canal en el que hablamos de ciudad, de audiovisual y de lo que adelgaza esto de estar hecho de píxeles. Mi nombre es Nacho Medina y en el capítulo de hoy, el noveno ya, me he enchufado un disfraz de unos y ceros para ponerme en sintonía con el tema del que hablaremos. A saber, nuestra fascinación por las ciudades del mundo digital y las promiscuas y retorcidas relaciones que éstas tienen con las ciudades reales. Un tema importante en una época en la que los videojuegos de mundo abierto son cada vez más populares, complejos y realistas y en la que nuevas formas de realidad como la virtual o la aumentada van ganando presencia e importancia en nuestras vidas sin que apenas nos demos cuenta. Tanta importancia que sería muy obtuso seguir pensando en ellas como un simple divertimento. Antes que nada, para los que no estéis familiarizados con el mundo del videojuego o no os llevéis demasiado bien con la tecnología, aclararemos rápidamente un concepto clave. Juegos de mundo abierto, o en su equivalente anglosajón sandbox, serían aquellos que ofrecen al usuario un mundo o territorio como punto de partida para explorar y sobre el que poder intervenir más o menos a su antojo como personajes inscritos en esa realidad, siguiendo un set de reglas más o menos amplio y una narrativa más o menos abierta. Por ejemplo, Gran Cefauto y la Ciudad de los Santos, el mundo medieval de The Witcher o el inagotable universo Minecraft, por citar solo algunos ejemplos muy conocidos. Un género o mejor, un modo de juego que ha proliferado a lo loco en los últimos tiempos, aupado por el enorme éxito de algunos títulos insignia y la gasolina de las posibilidades técnicas de los procesadores de última generación. Tanto ha proliferado que ahora toda gran franquicia que se precie intenta subirse al carro, aunque no venga a cuento. Pero, más allá de las modas pasajeras, ¿hay algo en los sandbox que los haga realmente especiales? ¿Por qué nos atraen tanto? ¿Qué hay en ellos de tan fascinante? Yo diría que dos elementos fundamentales. Por un lado, siguen satisfaciendo una ansia muy antigua, la del explorador, la del inventor de mundos. Llevamos toda la vida imaginando paisajes fantásticos. Nos fascina recrear lugares imposibles en los que quizás se viva de una manera distinta a la que encontramos en nuestras imperfectas vidas cotidianas. Si hablamos de ciudades, las nuestras muchas veces nos asfixian y, a la vez, nos resultan inabarcables, nos duelen y día a día aplastan nuestra imaginación y encogen los límites de lo posible. Entonces buscamos salida a estas jaulas a través de la ficción. Somos un poco como Kublai Khan en las ciudades invisibles, el libro que Italo Calvino publicó en 1972 y en el que narra como Marco Polo, llegado a la corte del rey de los tártaros, le describe 30 ciudades imaginarias que supuestamente ha visto en sus viajes con la intención de entretenerlo. La misma palabra utopía, que hoy se asocia a lo que consideramos irrealizable, o sea, casi todo lo que mola de verdad, fue en origen, según el libro de Thomas Moore, el nombre de una ciudad ideal ficticia, literalmente el no lugar. Uno de los muchos que nos han ayudado a soñar e inflamado nuestra fiebre de descubrimiento a lo largo de la historia. La diferencia principal entre, pongamos, la isla de la puta, la Atlántida o el dorado, y los santos, Dunwall o Lordran es, por supuesto, el nivel de realismo e inmersión. Como suele ocurrir con tantas cosas en la vida, no es lo mismo leerlo o que te lo cuenten a vivirlo. Una expresión, la de vivirlo, que ya no es tan exagerada si tenemos en cuenta el acelerón tecnológico de los últimos años y las posibilidades de los videojuegos actuales. Y es que la que muchos consideran primera aventura de mundo abierto, el juego Adventure de 1979, ya conjuraba ese deseo de exploración de mundos nuevos, pero claro, es difícil identificar un puñado de píxeles de colores con el mundo real. Lo mismo pasaba con Ultima Uno, Dundarag, Hunter o incluso el primer Grand Theft Auto, algunos de los títulos más icónicos de la primera etapa de la historia del género. Pero cuando Shenmue sale al mercado en 1999, entramos en una nueva era de posibilidades. Shenmue ofrecía uno de los primeros grandes mundos urbanos abiertos en 3D, uno en el que el jugador podía seguir la trama principal acompañando al protagonista en su aventura o perderse por las calles de un Tokio ya bastante reconocible haciendo, si le daba la gana, mucho el mongolo. Ese hacer el mongolo nos conecta con el segundo punto, y es que el videojuego en general y el sandbox en particular nos ofrecen la libertad para ser dueños y señores de un entorno, explorar sin límite y dar rienda suelta a todos nuestros delirios si nos da la gana. Crear nuestro propio imperio, reinar sin trabas en un entorno seguro en el que no nos jugamos nada y podemos saltarnos las normas de la física, la legalidad y el respeto más básico por quienes nos rodean y dar rienda suelta al tirano que todos llevamos dentro. Fascinación y poder, libertad para imaginar y olvido del mundo, ser literalmente el puto amo de las calles sin consecuencias. Algunas de las razones fundamentales por las que por ejemplo GTA V, un juego que se publicó en 2013, sigue siendo a día de hoy uno de los más vendidos del mercado. Especialmente para los que vivimos en ciudades cada vez más reguladas, densas, pobladas y difíciles, donde todo parece estar marcado y etiquetado, que haya videojuegos que te permitan asumir un infinito abenico de identidades y salir al callejero virtual a explorarlas todas, nos hace pensar en aquellos días lejanos, que en realidad nosotros no vivimos, en los cuales los primeros paseantes de la vida urbana moderna salían a la calle y se maravillaban por las infinitas posibilidades que ofrecían. Llevando esta lógica un poco más allá, ¿hasta dónde podremos estirar esas fantasías en mundos que son cada vez más abiertos y realistas, hasta el punto de abarcar, como en el caso de No Man's Sky, un universo entero? ¿Qué pasará cuando nuestra realidad y la digital se fundan más allá de la caza de Pokémon? Ya hemos visto pues como, desde el nacimiento del género, los sandbox han avanzado una barbaridad en lo que a libertad de acción y creación de mundos nuevos se refiere. Llegados a un punto que podríamos considerar de inflexión para el género, por popularidad, por capacidad tecnológica y por necesidad misma de evolución, yo querría añadir que su verdadero potencial, al menos como herramienta que se relaciona con nuestro mundo físico, va todavía mucho más allá y está en gran medida aún por explotar. Para desarrollar dicho potencial habrá que apelar a ese terrible y tan poco divertido palabra que es LA RESPONSABILIDAD. El videojuego es hoy una de las industrias más potentes en lo que a entretenimiento y por tanto a generación de imaginario se refiere. Como tal, puede satisfacer nuestras ganas locas de retirarnos a nuestras pequeñas cuevas digitales y olvidar que allá afuera existe un planeta vastísimo en el que reina la desigualdad y todo tipo de problemas, pero también ofrecernos la posibilidad de utilizar nuestra experiencia virtual para aprender. A día de hoy, gracias a la explosión digital, ya apenas existe una separación entre imaginación virtual y lo que conocemos como mundo real. De hecho, nos podríamos preguntar si las ciudades han conocido alguna vez esta separación, ya que éstas siempre han tenido algo de idea abstracta, de alucinación colectiva, que tácitamente decidimos aceptar como un hecho e ir transformando en comunidad. En el libro que mencionábamos antes, Calvino escribe las ciudades, como los sueños, están hechas de deseos y miedos. Incluso si el hilo de su discurso es secreto, sus reglas son absurdas, sus perspectivas decepcionantes y todo remite a otra cosa distinta. El auge de los entornos virtuales e interactivos no ha hecho más que acelerar ciertos procesos y hacernos conscientes de ellos. El mundo virtual refleja el mundo real y a la vez le da forma a una cierta manera de entender sus mecánicas en la imaginación del jugador. De ahí la responsabilidad del creador, al general un mundo, y del usuario a la hora de explorarlo con sentido crítico, tratando de desentrañar sus trucos. En el terreno del urbano, esta fuerza del videojuego puede ser clave para enseñarnos a vivir mejor, ya que las ciudades virtuales pueden decirnos mucho de los lugares que habitamos en el día a día y viceversa. Como dice el escritor y diseñador de videojuegos Ian Bogost, los videojuegos representan cómo funcionan los sistemas reales e imaginados. Invitan a los jugadores a interactuar con esos sistemas y formar juicios sobre ellos. Como parte de un proceso en marcha para entender el medio y hacerlo llegar más lejos como jugadores, desarrolladores y críticos, tenemos que intentar entender cómo construir y criticar las representaciones de nuestro mundo en forma de videojuego. Esta cita le viene al pelo a cualquier sandbox, pero también puede aplicarse a todo juego que aspire a crear un mundo propio. Y puede ser un perfecto punto de partida para empezar a analizar la manera particular en la que los videojuegos hacen ciudad. Pongamos un ejemplo. ¿Qué nos dice de las dinámicas urbanas el auge y caída de la ciudad de Rapture en el aclamado shooter Bioshock? Rapture es una ciudad submarina de Aires Art Deco creada por el genio Andrew Ryan, un tipo que lleva incrustado en su mismo nombre el de la pensadora Erin Rand. Y no por casualidad, Ryan, como Rand, es partidario de una sociedad de los fuertes en la que el Estado no existe e imperel de ese fe, el culto al poder de la mente, la razón y la meritocracia. Rapture empezó siendo una maravilla de la civilización, el culmen de lo que el hombre podía llegar a ser una vez liberado de las restricciones de la opresiva sociedad de la superficie llena de vagos y débiles de espíritu. Hasta que, como era de esperar, el sistema empieza pronto a mostrar grietas y la ciudad no tarda en colapsar y convertirse en una distopía biopunk plagada de mutantes violentos. ¿Hubiera sido distinto el destino de Rapture si, por ejemplo, hubiera sido concebido y gobernada de otra manera? Si en vez de ser el sueño húmedo de un ultraliberal megalómano fuera el resultado del trabajo colectivo de, por ejemplo, una comunidad de anarcoprimitivistas? ¿O si todos los miembros de su consejo de sabios, elegido por sufragio universal, fueran mujeres cíborgs? La ciudad sería distinta, seguro. Mejor o peor, quién sabe, pero distinta. Y desde luego, sabemos también que nuestra experiencia como jugadores sería otra, ya que en muchos sentidos Rapture y sus misterios son el juego en sí. La experiencia jugable y el entorno se dan sentido mutuo, de la misma manera que nuestra experiencia cotidiana de las ciudades en las que vivimos y el diseño y organización social de las mismas se retroalimentan. Quizás en el caso de Bioshock o de otros juegos de acción, los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos centramos en la trama y en pegar tiros y resolver puzles, y no tanto en la infraestructura que sostiene toda la acción y permite que se desarrolle. La ciudad del Mirror, se hecho original, ni siquiera tenía nombre, y aun en caso de tenerlo, seguramente hoy recordáramos antes los saltos imposibles, la velocidad y los cielos despejados que cualquier narrativa asociada a ella. Y aun así, podemos entender, aunque sea de forma inconsciente, por la misma osmosis por la que entendemos cómo funciona nuestro barrio, que esa ciudad limpia, distópica, hipervigilada, de espacios cambiantes e imposibles, guarda una historia específica que se refiere a sus formas de gobierno y a las maneras de vivir bajo las mismas, y se desprende de la manera en la que el paisaje condiciona la vida. Mientras corremos por los tejados, ante nuestros ojos van pasando influencias e ideas de todo tipo, desde el ciberpunk al aceleracionismo, referencias que quizás no captemos ni entendamos de primeras, pero que no por ello están menos presentes. Pero además de este componente subliminal, y más allá de lo que intuimos pasivamente al jugar, lo realmente fetén del videojuego es que su componente interactivo nos permite establecer una relación mucho más directa con el entorno. E incluso yendo un paso más allá, el paso que precisamente nos interesa, intervenirlos, trabajar en ellos de forma activa, comprenderlos hasta en sus más mínimos detalles. Esa es la frontera que en la mayoría de mundos abiertos actuales todavía está por explorar a fondo. Por suerte, los futuros desarrolladores tienen muchos ejemplos en los que inspirarse, aunque sea en géneros primos hermanos al sandbox, o en experimentos de todo tipo que se están llevando a cabo más allá del campo del videojuego, pero utilizando sus recursos. Y es que ya ha habido antes creadores que se han dedicado a hacer patente este potencial que mencionábamos y enseñar al jugador los hilos que mueven al títere. Algunos con tanto éxito como toda la serie de simuladores de ciudad inaugurada por SimCity en 1989, y su continuación lógica en forma de simulador de vida cotidiana en la popular y ya más campi serie de juegos sobre esa gente que habla raro, los sims. Otros atreviéndose incluso con conceptos absolutos como el bien y el mal, y jugando a ser dios. Hoy día, juegos como Cities, Skylines o Blockhood aumentan la complejidad de los ecosistemas urbanos posibles, aprovechándose del trabajo de expertos en diversos campos, en principio muy alejados del videojuego, hasta el punto de convertirse en auténticos manuales sobre cómo crear una ciudad que realmente funcione. En el MIT se utilizan sofisticados lenguajes de programación mientras se juega con piezas de Lego para entender mejor cómo funciona el entorno urbano, y otras prestigiosas universidades de arquitectura enseñan a sus alumnos a crear vecindarios delirantes y experimentar a partir de las posibilidades del motor de juego Unity. Las infinitas mutaciones de Minecraft que también mencionábamos antes, hace tiempo que rebasaron los límites de la pantalla, propiciando la aparición del programa Block by Block, una iniciativa de la ONU para fomentar la participación activa de la chavalada en temas de urbanismo, construir sus propios entornos con aquello que tienen más a mano, utilizar una herramienta que normalmente se asocia con el ocio solitario y el descerebre para mejorar los entornos comunes. Así que, como siempre os digo, alternativas y oportunidades como las meigas a ver las aislas. Están a nuestro alrededor, a veces incrustadas en el núcleo de algo tan aparentemente infantil como un juego electrónico. Sólo el tiempo y nuestra capacidad de análisis y acción nos dirán si fuimos capaces de aprovechar la explosión digital a nuestro favor, si nos llevó al aislamiento o a una nueva manera de relacionarnos con unas calles que, en cualquier caso, nunca deberíamos perder de vista, porque nos completan y son fundamentales para entender mejor al otro, al vecino, al que vive más allá de nuestra pequeña parcela de mundo y de nuestra pantalla. La respuesta, como suele ocurrir con cualquier invención humana, no estará tanto en la tecnología misma como en nosotros y el uso que seamos capaces de darle.